Capítulo 16 El Dr. Franco no sabía si todas esas metáforas que usaba el interno eran porque así hablaba, porque era su sintomatología o porque era el resultado del ejército de medicamentos administrados. También tengo odio por algunas gentes, gentes que ni siquiera quiero mencionar, y además me puse una borrachera del diablo doctor. El interno de la cama 6 agachó la cabeza y su mirada estalló contra el suelo. ¿Sólo una? Franco no estaba seguro de que hubiera sido solo una. El daño que presentaba en la conjuntiva indicaba que había sido más de una. Sí doctor, solo una que duró semanas. Muy bien. El Dr. Franco continuaba con el interrogatorio. ¿Sabe dónde se encuentra? Sí doctor, en el hospital psiquiátrico, en el ala sur que es la unidad de intervención en crisis. ¿Sabe qué día es hoy? Continuó Franco. El interno de la cama 6 le contestó. Ahora sí lo miraba a los ojos. Estaban frente a frente. La altura de la cama del hospital ponía sus rostros al mismo nivel. Franco tuvo el impulso de platicar más con ese interno y así lo hizo. El interno de la cama 6 contestaba con honestidad. Con la misma brutal honestidad con que fue aquel jueves a intentar internarse. Con esa honestidad que Dios en algún momento le dio para tener ese atisbo de conciencia. De inside dirán algunos estudiosos de la mente. Franco, con su brazo extendido, posó su mano derecha sobre el hombro izquierdo izquierdo de Mike. Y le dijo. Es raro que se internen por su cuenta. Pero si has hecho esto, le empezó a hablar de todo. Es porque quieres salir adelante. Es porque ya no puedes. Desconozco lo que es en tu mente. Ese no es mi trabajo. Pero en el diagnóstico y apuntes de los doctores, llegaste muy mal. Tal vez ahorita sigas sintiéndote mal. O tal vez no sientas nada, dada la anidonia que traes. Y una marcada pérdida de interés por la vida. Pero eso que te trajo hasta aquí. Úsalo. Sácale provecho. Estoy incomunicado. Dijo torpemente el interno de la cama 6. ¿Para qué quieres estar comunicado? ¿Resolverías algo? ¿O crees que eres tan importante como para que la vida de las personas se detenga solo porque estás internado? Franco, parpadeó tres veces y luego continuó. Si quieres que tu dolor se acabe o se haga más tolerable, va a depender mucho de ti. No sé qué grado de estudios tengas. Pero sé que me puedes entender. Eres distinto. Mike lo escuchaba como quien está atento en la misa. No quería fallar con el Dr. Franco. Estaba teniendo una buena charla. Una plática con un hombre mayor que él, que amablemente le estaba pasando experiencia y conocimiento. Con los medicamentos que te administran, te están controlando unas conductas, unos pensamientos. El resto te toca a ti. Piensa. Piensa. Piensa cómo fue que viniste a dar aquí. No quién te trajo. Piensa en cómo fue que llegaste a este punto. ¿Cómo llegaste hasta aquí? A esta charla. Aquí vas a tener tiempo para pensar. Sentenció Franco. Le extendió la mano al interno de la cama seis y se despidió con un buen apretón. Tenía más internos que revisar. Mike casi se había terminado su cigarrillo. Se puso de pie. Empezó a dar pequeños pasos. Lentamente, volteó la vista hacia el guardia, así como habían quedado. Y pensaba, o al menos eso se intentaba. Una cosa sí era segura. Estaba disfrutando la tarde-noche y el agradable viento que rasgaba sus ideas. Su mente hace un esfuerzo sobrehumano por entender la situación, por asimilar donde estaba. Quería salir de ese túnel donde se había metido semanas atrás. Casi desde su despido. No veía claro en su mente. Solo las paredes curvas de un túnel de piedra. Sin pavimento. Sin luz. Solo piedras. Me he dado en la madre una vez más. Caí de nuevo. Me harté de mi vida. Me harté de mí. Me harté de quien soy. Se decía en lo más solitario de su mente. El eco le regresaba sus palabras. Pero ese eco venía del túnel de de sus desgracias. De esa pervertida visión de la vida. Del mundo. Tenía que andar ahora sobre sus propios pasos. Revisar las imágenes que borrosas cuelgan de las paredes de su memoria. Una memoria lerda, tranquilosada, sin uso. Sin mayor propósito que saber que un día estuvo ahí. Para qué chingados quiero mi memoria. Todo lo que recuerdo me cae mal. Me irrita. Su mente le iba ganando a su voluntad. Le habían encargado pensar. No quejarse. Eso de quejarse era parte de su sintomatología. Ver todo negro. Oscuro. Oscuro. Así como en el túnel. Cualquier recuerdo venía con pintura de odio o de tristeza. Entonces, ¿para dónde se podía hacer el interno en la cama 6? Piensa. Piensa. Esa fue la consigna. Pero, ¿cómo pensar si él era juez y parte? Tendría que hacer un esfuerzo extra. Si es que quería empezar a ver la luz. Así es, amigos. Ese aviso para detenerse y pensar en el rumbo que llevamos le había llegado con retraso a nuestro personaje. O tal vez ya le habían llegado tantos que se confundieron con el trajín de la vida. La expresión vive tope hasta morir. Hacia juego con los zapatos de payaso del interno de la cama 6. Así había vivido. Miedoso por enfrentar la vida y sus consecuencias. No le daba la cara jamás. Más bien, su mirada esquiva le sacaba la vuelta a la vida ordinaria. Más bien, a la vida normal, amigos. Al inamovible ruta de crecer, hijos, crianza y muerte. A lo que no le podía dar la vuelta por más que quisiera, era al duelo de su trabajo. Se necesitaba trabajar para subsistir. Así es, un alma, por muy perdida que esté, tiene que comer, tener un techo donde vivir, vestirse. Entonces, ese maldito duelo del trabajo, seguía en pie, esperando a que llegara su rival. Pero ese rival no quería asistir al duelo. Lo evitaba.